Escucha muy bien el siguiente video De repente, un trueno ensordecedor iluminó el cementerio Y lo que parecía imposible se hizo realidad Los muertos cobraron vida Del suelo, todos los enterrados allí durante décadas comenzaron a emerger Ahora quiero que escuches este Con esa herramienta de inteligencia artificial Te estás dando cuenta que yo puedo cambiar mi voz Y es lo mismo que estoy diciendo Con mi mismo esquilo Y si yo levanto la voz Ella se levanta Y si yo bajo la voz, también lo hace ¿Te gustaría conocer cuál es? Bueno, la herramienta se llama Eleven Labs Como te das cuenta, en ambos el sonido es indispensable ¿Para qué? Para hacer ruptura de patrón Para informar que viene algo Para apoyar con mucha más fuerza lo que se está diciendo, ¿cierto? Entonces, prácticamente el día de hoy te voy a enseñar Cómo crear, cómo descargar gratuitamente este tipo de sonidos Y además te voy a regalar la biblioteca que uso para todos los contenidos Que trabajo normalmente en redes sociales como Instagram Así que, sin más preámbulo ¡Vamos a ello! Hola, ¿qué tal? Soy el profe Will y me encanta estar hoy contigo hablando de sonido Y para ello, lo primero que vamos a hacer es a descargar de un primer sitio Vamos a ir a este sitio llamada pixabay.com Slash es para quienes estamos en español Lo pueden también tener allí en inglés Ustedes vienen acá y esta herramienta o este sitio tiene muchísimas cosas Lo que pasa es que aquí dentro de las opciones aparece efectos de sonido Y si ustedes vienen acá, los efectos de sonido que uno tiene Mira, aquí nos ponen ejemplos de lo que uno quiere Vamos a escoger alguno El primero, aplausos Si yo hago clic, automáticamente, miren, nos dice que 367 efectos de sonido Los tenemos acá Y hacemos clic aquí Es un muy buen sonido Donde dice aquí que este efecto dura 0.8 segundos Y que normalmente las palabras claves con las que se buscan son con estas Bien, tú lo puedes guardar o también lo puedes descargar Mira, yo no he iniciado sesión y sin embargo pulso descargar Y cuando pulso descargar, mira, se descargó Acá tengo el MP3 Voy a hacer clic para demostrártelo Mira Buenísimo, gracias, gracias Pero mira también lo siguiente Aunque este sonido pertenece a esta persona Miren, uno mira la licencia Entonces, ¿qué licencia es la que tengo yo? Entonces, yo puedo Vamos aquí a darle traducir Y nos dice que puedo utilizar el contenido de forma gratuita Que puedo además de eso utilizar el contenido sin tener que atribuirle crédito al autor Aunque bueno, si uno quiere lo hace, ¿no? Pero esto es y puedo modificar o adaptar el contenido en nuevas obras Es decir, la licencia que estamos usando al utilizar Pixabay y sus sonidos Lo que te estoy enseñando Es una licencia gratuita Sí, sin letra chiquita Gratuita, directa Vamos a hacer un ejemplo ahora sin que los que nos aparecen acá Sino que simplemente voy a buscar A mí normalmente me encanta siempre buscar efectos de trueno ¿Por qué? Porque lo utilizo mucho en mis producciones Entonces, cuando hago clic aquí, trueno Aquí hago clic en play Genial, 5 segundos aquí Y me aparecen más efectos abajo ¿Cuántos hay en total? 804 efectos de sonido de trueno Tendrías que irte a buscar otro sitio ¿No? Ya con este sitio es suficiente Profe Will, ¿sí o no? Entonces, si tú quieres aquí Ejemplo, un llanto Simplemente escribes Y en esta herramienta, mira, un llanto de niño Vamos a escuchar acá Si no te gusta ese llanto Y puedes conseguir un llanto de otro tipo de persona Listo Asimismo, puedes buscar otras Pero ahora, pues vamos a escribir aquí Ejemplo, un ladrido De un perro Y miren, nos aparecen varias Creo que la página se explica por sí sola Pulsa descargar Y se descarga automáticamente Y la licencia es la misma Cuentas con ella, puedes usarlas Y ya tienes una gran biblioteca Y te gusta Y si quieres saber más Pues lógicamente se vienen más sitios Y más sitios Nos vamos con el siguiente Que también es gratuito Y te encantará En este sitio Que se llama FixyZones.com Aquí en FixyZones Tú vas a encontrar sonidos También que puedes usar gratuitamente Ojo Música también Pero por ahora Ahora me estoy enfocando en efectos de sonido Bien Y en efectos de sonido Tú puedes venir acá Y mira Los vas a encontrar por catálogo Entonces si tú quieres sonidos de horror Ejemplo, los que utilicen los zombies Vienes aquí Haces click Y mira Te aparecen varios Vamos a ver la del monstruo Listo Túnel oscuro Y estos Ves Puedes seguir buscando aquí Si no encontraste en el otro sitio Aquí hay menos Aquí hay menos Pero están organizados Entonces Si tú quieres irte a esta opción Mira acá Videojuegos Todos estos de videojuegos También te sirven mucho Para redes sociales Si yo hago click aquí En Boeing Pues lógicamente Me cargan esos sonidos Que ellos Suenan así Son muy de redes sociales De cómics De impacto rápido De impacto corto Y si yo quiero seguir bajando Mira Bajo aquí a materiales Y digo Quiero el sonido de papel Y aquí hay algo interesante Lo que te voy a contar a continuación Y nos cargó Listo Cuando nos carga Aquí nos explican De qué son Eso es lo bueno Vamos a descargar uno Listo Entonces para eso Vamos a descargar Este que dice ASMR ¿Te acuerdas? Esos sonidos que utilizan Así que las personas Hablan Para generar relajación En otras personas Bueno Utilizan como si estuvieran A veces Cogiendo papel Bolsas O elementos Pues vamos a mirar Aquí estos sonidos Sirven para relajar Vamos aquí Hacemos click Y miren que aquí Nos aparecen Cada uno de estos objetos Escuchemos algunos Hay gente que crea canales Con esto Genial, ¿no? Mira Entonces ya estás encontrando Sonidos que puedes utilizar Implementar en tus producciones O inclusive Como te digo Ay, busca Busca canales de esa línea Hay un montón Y gente creando contenido Donde uno dice Genial Para todo Hay Bien Entonces Vamos a descargar alguno Pulso aquí en descargar Y aquí nos aparece El objeto como tal Ahora Cuando hago click Miren lo que me dice acá Este sonido es gratis Para uso comercial Y personal Comercial Lo puedes usar En producciones que vendes Inclusive Para proyectos ilimitados Es decir Úsalo las veces que quieras No se requiere atribución Aunque se agradece Pues genial ¿Cierto? Entonces mira Le das descargar Y aquí Simplemente Pulsas Descargar el sonido Y mira el sonido Aquí arriba Se está descargando Y se descarga Comprimido Dos páginas geniales Yo estoy seguro Que con esas dos páginas Tú tienes Y ya Y aquí terminaría el video Pero no Porque a mí me encanta Entregarte más Para que no te falte nada Y que puedas usarlo Vámonos ahora A uno de mis favoritos Que utilizo Y utilicé Por mucho tiempo Como única opción Y es la biblioteca De Audio Library De YouTube Y para eso Simplemente Escribes en Google Audio Library YouTube Así Buscas Y dentro de las opciones Te va a aparecer esta Si tú ya tienes cuenta De YouTube Al hacer clic Te va a llevar directamente A la biblioteca Se va a conectar Con tu cuenta Si no Pues tiene que registrarte Y eso es gratis Con un correo de Google Y mira aquí Aparece también música Pero eso hablamos después Y vamos a efectos de sonido En efectos de sonido Nos aparecen acá Vamos a hacer clic Chicos jugando Vamos acá Vamos ahora acá Genial Ahora para descargar Simplemente pulsas aquí Descargar pista de audio Y esa pista La descargas Y es gratis Ahora si tú quieres Comenzar a buscar Efectos De manera específica Vamos a pausar Simplemente te vienes Aquí en la biblioteca Y normalmente Tú vas a poner Ejemplo Yo pondría ahorita Trueno Si Y ninguna me salió Pero que pasa Si yo lo pongo En inglés Cuando nos sale En inglés Y nos aparecen muchas Y ya aquí Simplemente seleccionas El que quieres Este de 3 segundos Vamos a ver Ahí tienes el trueno Y puedes seguir buscando También Pero toca en inglés Y mira Te vienes hacia la derecha Y pulsas descargar Y también Puedes descargarlo ¿Listo? Entonces Ya te he enseñado 3 sitios Todos totalmente gratis Y ahora te voy a regalar Mi biblioteca La que yo uso En redes sociales Porque tú me cabes bien Porque tú me dejas comentarios Porque tú le das like A este video Y porque creas contenido ¿No? Me cae súper bien Entonces Voy a mostrarte Mi biblioteca Y te la voy a pasar Esta es mi biblioteca De sonido de drive La cual tengo Totalmente abierta Para que tú puedas descargarla Abajo en la descripción Te voy a dejar Todos los enlaces Que están acá Y también esto Entonces yo a mi equipo Le digo Cuando normalmente Estamos editando Y hay mucho trabajo Entonces miren Aquí están los contenidos De videos para redes Normalmente son 30 sonidos Que yo utilizo No utilizo más Y realmente Te digo la verdad Utilizo 10 De todos estos Utilizo 10 Puedes mirar El video Que está al inicio Que te puse de ejemplo Para que te des cuenta Que utilizo en cada video Como 3 o 4 sonidos máximos Pero bueno Aquí están Para que tú los descargues ¿Y cómo suenan esos? Vamos a mirar Este que es para destacar cosas Vamos a darle click Escuchemos Sencillo Vamos a mirar Este que dice Transición Ya Algo muy sencillo Y rápido Escaneo Esta me encanta ¿Cierto que está bacano? Bueno Pues ya los tienes ahí Y además de eso No solamente te quedan esos Sino otros Que tengo aquí variados No sé ni cuántos sonidos Hay acá Pero esta biblioteca Tiene bastantes Mira Aquí tengo varios 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 Mira Swipe ¿Qué es esto? Doble clic Y aquí en nuevos Mira Voy a hacer doble clic Y vamos Esto es como una mujer Haciendo Pereza Miren esto Bien Entonces aquí también Hay Mira Hay de monedas Ganar dinero Ganar dinero Miren esto Listo Estamos Ok ¿Ven? Entonces ya tienen Cuatro sitios Y como sé que quieres más Y que a veces vienen Si dices Oiga profe Pero es que hay sonidos Que yo no encuentro Como yo no los encuentro Entonces no sé cómo crearlos Dígame ¿Puedo crear sonidos? Claro Con inteligencia artificial Por eso viene la siguiente herramienta Que es Eleven Labs Cuando tú ingresas a Eleven Labs 11labs.io Eso es una herramienta muy genial Si tú quieres que la explique nuevamente Porque ya lo he hecho Pero si quieres un video más actual Déjamelo en los comentarios Porque miren lo que voy a hacer acá En Eleven Labs Cuando yo ingreso De manera gratuita Me dan 10 mil créditos Es decir Bastantes voces allí Listo Pero yo no voy a hacer voces Voy a hacer sound effects Entonces yo quiero un sonido especial Si un sonido como de un cohete Que lo tengo aquí Sonido de un cohete que arranca Un cohete que inicia Se dispara Entonces pulso acá Generar sonido Y aquí en tiempo real La herramienta está creando el sonido Entonces vamos a crear un par de sonidos Para que ustedes se den cuenta De esa nota De cómo funciona Pero miren que era muy fácil Simplemente ir a sound effects Y aquí escribir El sonido que yo quiero Pero en inglés Lo ponen en español No les garantizo nada Miren Me hizo 4 Voy a hacer clic acá Bueno Un cohete muy Llamémoslo así Muy metalizado Este ya me suena más A tipo película Este fue el que más me gustó Inició Suave Y después Estalla Y después continúa Entonces Lo descargo Aquí en download Y se descarga Gratuitamente ¿Ves? Aprendiste A descargar sonidos gratuitos Te regalé mi biblioteca Y además Te enseñé a hacer sonidos Vamos a probar Otros sonidos ¿Listo? Entonces para ello Vamos a escribir Lluvia Rain Rain Este que normalmente Uno lo encuentra Pero yo lo voy a poner aquí Lluvia 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 Y mientras tanto Vamos a escribir Algo así como Acá El siguiente es Una Horda De Zombies Atacando ¿Sí? Entonces Este va a ser El siguiente sonido Para que te des cuenta Lo que te quiero decir Vas a poder crear Tus propios sonidos Entonces Lluvia Miren Escuchemos Parece lluvia Parece lluvia Un poco más lejana Y más suave Está entre lluvia Y algo que se quema Sinceramente Eso es lluvia Y bastante lluvia ¿Bien? Entonces Muy bien Descargas el que quieres Ya sabes cómo hacerlo Y vengo acá Y le pongo La horda De los zombies Atacando Generar el sonido Vamos para acá Miren que ahí Comienza a procesar Comienza a entender Mis palabras Y a generarme Los sonidos Y ojo Mira que todo Lo que te he mostrado Es gratis O sea No te puedes varar No puedes decir Que el profe Will No te cumplió ¿Vale? Así que si no te has suscrito Suscribe Pasa la buena Aquí con nosotros Aquí todos aprendemos Yo soy el que más aprende ¿Sí? O tú me dejas comentarios Clic acá Realmente Esto es Una horda de zombies No es un zombie Como comiendo Vamos a ver Uno dice Sí Ahí hubo zombies Definitivamente ¿Sí? O hubo un loco Por lo menos Bueno Pero ¿Qué pasa? Uno coge eso Y lo mezcla Y lo mezcla Y lo mezcla Y genera más Y más sonidos Más Y más sonidos Bueno Eso puede también ser Un buen video ¿Cierto? Cómo mezclar sonidos Aquí En medio de un video Déjamelo en los comentarios Si lo quieres Y lo hacemos Con Eleven Labs Y con música gratuita Y aquí la pasamos Bueno aprendiendo ¿Sí o no? Y todo gratis Todo gratis Vamos a hacerle click Ahora acá Eso sí es una horda De zombies ¿Ven? Y ahora Escuchemos la siguiente Definitivamente Esos atacaron Tanto Que se lo comieron Bueno El tema Es que Te diste cuenta Que hay varios Unos más suaves Otros más fuertes Y todo es según la escena Y bueno Como si fuera poco Ya antes de cerrar Y demostrarte Cuál es el video Que viene Después de este Que ya te tengo preparado Quiero mostrarte Lo siguiente Y son estos dos sitios En Batto Elements En este sitio Es pago Ya con todo lo que te enseñé Gratis Ya yo creo que es suficiente ¿Sí o no? Pero por si acaso No te es suficiente Que hay un sitio Que se llama Elements En Batto.com Aquí también encuentras Sonidos de todo tipo Y si hacemos clic En alguno Miremos como suena ¿Ven? Este era el sonido Que estaba acá Escuchemos este Y Escuchemos este Audio Jungle Esto es de Audio Jungle Es la marca De sonido Que le ponen ellos Como la marca De agua en las imágenes ¿Vale? Porque yo ni siquiera He ingresado A iniciar sesión Algunos tienen Algunos no tienen esa marca Pero bueno Ahí lo tienes Pero todos estos Son sonidos con licencia Así que si tú quieres manejarlo Ya a otro nivel Pues aquí también lo tienen Y uno Que también me ha gustado mucho Es Arliz.io Estos dos últimos Como te dije Son pagos No es para que vayas a pagarlos Porque ya te dije cuatro Y te dejé mi biblioteca Entonces trabaja con esos Pero ¿Por qué te enseño esto? Porque me gusta darte más Porque muchas veces Hay producciones Cinematográficas O producciones de video Para YouTube O producciones de video Para una empresa Que tú necesitas Un sonido muy específico Y a veces no lo encuentras Y a veces creándolo Te demoras un montón Aquí también hay librerías De esta ¿Vale? Entonces Ejemplo Miremos algunos De los que aparecen acá Tú puedes buscar Sonido ambiente Y en sonido ambiente Vamos a escoger uno Rapidito así Como un sonido de tormenta Míralo acá Entonces haces clic aquí Y simplemente acá te van a cargar Vamos a escuchar algo por acá Es una tormenta Y quizás es el que necesitas Pero no Si yo no quiero tormenta Sino que yo lo que quiero Es sonido del viento El sonido del viento Está acá Viento Y mira También yo puedo buscar Sonidos del viento Simplemente que cuando vas a descargar Pues te van a decir Suscríbete ¿Vale? Ya te enseñé Muchísimos sitios ¿Sí? Si te das cuenta Pixabay ¿Sí? Fue el primero Después nosotros nos fuimos Para Fixy Sons Después nos vimos Para Biblioteca Audio de YouTube Después nos vimos Para mi Biblioteca Privada Y después que hicimos Después nos fuimos A crear con Eleven Labs Y ahora Te doy dos De ñapa Como dicen ahí Para cuando ya Ninguno de aquellos Te sirve Bueno Ahí tienes otros ¿Vale? Porque con el Profe Will Siempre se aprende Y antes de despedirte Quiero dejarte un adelanto De lo que va a ser Mi siguiente video Tal como lo ves Te voy a enseñar A hacer ese tipo De contenidos ¿Vale? Y mientras tanto Te voy a decir Pásala bueno Disfruta la vida Y no te olvides De ver este video Donde enseño a hacer canciones Nos vemos en la próxima Chao, chao Y no te olvides Y no te olvides Chao, chao